A todos los presidentes y presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del presupuesto, ni va a haber etiquetados que me comentaron que hay algunos presidentes o presidentas municipales que están yendo a hacer gestiones para que se incorpore en el presupuesto algo. Entonces, vamos a invertir en todos lados. Es más, yo pienso reunirme con todos los presidentes municipales, sea por regiones y presidentas, todos en una reunión, porque queremos sumar recursos de los municipios, de los estados y del gobierno federal, particularmente en el tema del agua, pero no solo. Entonces, eso va a permitir que, aunque sea poquito el recurso que tiene una presidencia municipal, si sumamos esfuerzos de proyectos, programas que de por sí existen, pues entonces vamos a ver mucho mejores resultados en los próximos tres años, que es el mandato de las y los presidentes municipales.